Quintana Roo Quintana Roo podría tener hasta cuatro diputados federales y una senadora por el camino de la representación proporcional, entre ellos Jorge Emilio González Martínez, Ana Patricia Peralta de la Peña y Luis Alegre Salazar, quienes tendrán espacios en la Cámara Baja, además de que Eduardo Martínez Arcila también logre colarse. Ana Patricia, pese a quedar en segunda en la elección por el Distrito 3, será diputada federal plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, al estar segunda en el listado de la tercera circunscripción, mientras que Jorge Emilio González queda en primer lugar y que continúa registrándose como quintanarroense. Morena aseguró un gran número de plurinominales, incluido Luis Alegre Salazar, en tanto que el PAN, Eduardo Martínez está en espera, ya que se encuentra en octavo lugar. En el caso del Senado, la blanquiazul Mayuli Martínez Simón ingresa como primera minoría junto a la fórmula ganadora de Morena, Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Vargas. Ningún quintanarroense del PRI entrará a las cámaras alta y baja por vía plurinominal. ¡Gracias!